Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Energía MX. Hoy tengo el agrado de saludar al ingeniero José María Cucañetas. Él es director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Un saludo a todo tu auditorio y es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. ¿A grandes rasgos, en qué consiste la política de desarrollo energético de Campeche? El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche va encaminado a identificar los casos concretos e iniciativas de desarrollo en el Estado de Campeche. Estamos alineados 100% con el Plan Nacional de Desarrollo y efectivamente tenemos un balance de energía que nos permite precisar proyectos y desarrollo en el Estado de Campeche respecto a temas de energía. ¿Cuál es el potencial energético de Campeche en materia de hidrocarburos y qué oportunidades y ventajas representa el Estado para la industria? El Estado de Campeche tiene una historia muy larga en cuanto a la experiencia en materia de hidrocarburos. La sonda de Campeche tiene más de 30 años produciendo el 75% de los hidrocarburos del país. Campeche tiene una vocación en materia de hidrocarburos. En cuanto a servicios de offshore, somos una plataforma muy importante. Uno de nuestros municipios, el cual es Ciudad del Carmen, tiene efectivamente esa vocación principal. ¿Actualmente qué proyectos energéticos gestiona la agencia entre la iniciativa privada y las autoridades del Estado? ¿Actualmente estamos trabajando y gestionando proyectos en materia de energías renovables y en materia de hidrocarburos. Estamos trabajando con empresas que ganaron las rondas y que obviamente están trabajando en la sonda de Campeche en cuanto a la explotación del hidrocarburo. Y obviamente estas empresas requieren de servicios especializados de offshore, así como también proyectos en materia de energía renovable y gas natural. ¿Cómo está trabajando la agencia el tema de transferencia de tecnología con los operadores que trabajan justamente en el Estado? Bien, si bien existe un contenido nacional en el país, nosotros trabajamos de manera directa con las empresas que están llegando a trabajar en la sonda de Campeche y buscamos incrustar a la base laboral en esas empresas, ya que ellos traen nuevas tecnologías y nuevas condiciones de trabajo, así como beneficios para la gente y para los trabajadores de la zona. Claro, ¿qué proyectos en materia de hidrocarburos se tienen en la agenda o ha planteado la agencia? La agencia ha planteado y está impulsando proyectos de gas natural para suministrar este hidrocarburo a la región. El gas natural es considerado un combustible de la transición energética. Este importante combustible es muy eficiente, contamina muy poco comparado con los combustibles convencionales, como el combustóleo, el diésel, gasolinas, etcétera, y se considera un combustible muy, muy eficiente para las plantas de generación eléctrica. ¿Cómo ha impactado la nueva política energética en Campeche? ¿Qué representa para el Estado ser foco de atención en este rescate a la industria petrolera nacional? Pues Campeche se suma a trabajar con el gobierno federal de manera muy estrecha para impulsar de nuevo a los proyectos en materia de hidrocarburos, en el caso de Pemex, y trabajando y coadyuvando con el gobierno federal en todos estos proyectos. Para nosotros es muy importante los proyectos en materia de energía y en materia de hidrocarburos, porque el Estado tiene un potencial, porque realmente el país tiene un potencial y la industria necesita resurgir. Entonces, obviamente, en ese contexto buscamos desarrollar proyectos en materia de energía, como el caso del gas natural, como el caso de estaciones de almacenamiento de hidrocarburos, en la zona para beneficiar a esta parte sur-sureste que vemos es un compromiso del gobierno federal. ¿Algo que quieras agregar, ingeniero, antes de despedirnos? Antes que nada, pues agradecerte mucho por la oportunidad de estar, obviamente, en tu programa y, obviamente, pues darle las gracias para este foro y, pues, felicitarlos por su excelente programa. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero José María Cucañeta, director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche. Gracias. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y, además, ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y, por lo tanto, la productividad. La información necesaria, en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!